Una de las cosas más interesantes de Campus Party es la forma en la que se reúne tanta gente joven con una actitud intensamente propositiva hacia la digitalidad. Toda la gente que está ahí, más que ser receptores en el espacio digital, son personas con ganas de hacer cosas. Y eso se siente y se nota.